hola muy buenas a todos aquí revoluto nuevo y estamos de nuevo con un charter 4 episodio 6 quien fue ladrón como ponía ahí en el título ya sabéis ya sabéis pues estamos en el capítulo 6 del juego vale seguimos a tope y vamos a ver porque estamos con sam para infiltrarnos en la subasta con la hacienda rosy para unas subastas que van a hacer su libro nos espera dentro y tenemos que recuperar esa cruz vale para tener más pistas sobre el tesoro vale así que venga vamos allá no puedo creer que esté aquí contigo en italia yo tampoco madre mía en italia que estamos hostia a ver si hay algún tesoro o algo así que es la primera vez que vienes más bien la tercera hice un par de trabajitos con Zulipa me gusta subirme por unos ahoritos vamos hermano no estoy seguro que habrá mal un tesoro por ahí yepa el tío va a su bola y yo también madre mía madre mía si es que se ven unos paisajes madre mía todo eh todo es perfecto la vegetación toda la roca la casa la alimentación todo el agua pfff es que esto es una maldita flipa escucha escucha aquí que no hay forma de subir al puente vaya hay una viga expuesta debajo pues ya sabemos lo que hay que hacer podré pasar una cuerda mira esto estoy mirando he fallado supongo que me tendría que tirar por ahí por ese bordillo vamos allá te toca te toca Sam no por aquí no ojo que creo que tenemos que ir bajando creo eh voy a bajar aquí es que mira ves ahí está que podemos columpiarnos de esa viga si seguro vale y cambiemos de sitio vale subete encima estoy bien sujeto vale eh que me suba encima ah hostia que bueno no la había entendido yo bien vale vamos yo a nadie le gustan los chulitos vale venga afán parece que puedes bajar e ir por ahí detrás de ti ahora encima me decía yo que esto no estaba aquí porque si porque ya lo estaba viendo antes ah vale 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 uy vale vale Tengo que moverlo así, ¿no? Bien. ¡Uy! 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 Están hostias de un perro. Vale. Vale. Hay que balancearse. ¡Uy! 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 ¿Qué? ¡Sube! ¡Ah! ¿Estas quiénes son? ¡Uy, la que tienen armas! Uy, 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 uy ¿Esa era esa gente, tío? Y maneros Nada a mí que se va a formar la gozadera, ya te digo Joder, cómo mola todos los paisajes A ver, dime No hay nada por aquí Esto fue de dar un poco, ¿vale? Para ver si veo algún tesoro Yo creo que alguno me habré dejado al principio Cuando hemos empezado a bajar Y por aquí Siempre están súper escondidos Mira, 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 mira Aquí hay uno, ¿eh? Ves, 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 ves Lo que yo decía Vale, ahora sí Vámonos, Nathaniel ¡Uepa! 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 ¿Para adentro? A ver, ¿qué hay por aquí? Déjame ver Pues nada, interesante Vamos a bajar la escalera Vale, hay que engancharse ahí Hay que tirarse por aquí, ¿no? ¡Hostia! Vale, y ahora me supongo que me tengo que tirar Para allá, ¿no? Claro, claro, claro Vamos a correr a tirar un poco por aquí ¡Pup, pum, 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 pum! ¡Yepa! Muy bien, baja Bueno, aquí arriba nos falta que... Exactamente Vamos a esperar Al hermanito Sam Muy bien, campeón Hombre, suele pasar Fotos, dices Eh, no, ven, ven, ven Oh ¿Me ha hecho subir hasta aquí? Te mostraré cuando volvamos ¿Tienes dibujos? ¿Los tienes colgados en la puerta de la neve? No, son buenos dibujos ¿Qué ganas? Eh ¿A dónde hay que ir exactamente? Ojo puede ser que tenga que subir por ahí, de verdad A ver, vamos a subir Por aquí No Sí, hombre Ah, bebe, bebe, bebe Vale Pues saltamos Bien Y llegamos arriba Pero Ah, vale, por aquí Uy, espera, espera Tengo que pasar por aquí, me parece Sí Buah Esto parece prometedor ¿Sí? Ah, tendremos que tirar por ahí A ver esto Vamos, subimos Para arriba Hostia, 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 hostia Hostia, hostia, hostia Sí, hombre Sí Sí, estoy bien Y saltamos A ver Que ve la movida que hay que hacer siempre A ver A ver Lo vemos Mmm Joder, qué guapo el sitio este Ah, vale Por aquí Qué guapo está haciendo esto, gente Increíble Suéltame la cuerda Que voy Que voy Trepa Vale, vale, vale Bien, pues ya llegamos Joder, habíamos empezado desde ahí arriba, tío Bueno, gracias Nathan Nathan ¿Qué? Ah Sí Vamos a ir Bien trasladando Ala Vale ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Qué tal voy? ¿Qué te has hecho un pincel? Vamos Bueno, detrás de ti Escucha Suri está ahí sentado ¿Suli? Jejeje ¿Sabes lo mejor de estar de fiesta con unos granujas? ¿El qué? Que poder fumar dentro y da igual Jejeje Qué grande ¿Cuánto tiempo? Demasiado, chaval Nuestro amigo Suleiman ¿Te acuerdas de mi hermano muerto, no? Víctor Víctor Suleiman Quince años Sí Me alegro de verte con vida Vamos a recuperar la cruz para que siga así, ¿eh? Ya Esto Veréis ¿Qué? ¿Qué pasa? Venid Os enseñaré algo A ver qué pasa Qué bien se ve Me cago Hostia Allí está la cruz Iberi Traído del almacén justo antes de que llegarais Cambiaron el orden de los lotes Hace falta mucha pasta para hacer algo así ¿Cuánto tenemos hasta que empiecen las bojas? Diez o quince minutos Alguna forma habrá de hacerse con ella Está el problemilla de los cientos de testigos que habrá Vale Vale Solo necesitamos una distracción Por ejemplo Vale Muy bien Pues no lo sé Pero Pero algo habrá Si los guardias nos ven acercarnos a la cruz Estamos ¿Y si no los ven? Es como si nunca hubierais ido a la cárcel Si queréis ensuciaros las manos Esperáis a que se apaguen las luces ¿Sí? ¿Dónde tendrán la caja de fusibles? No sé Ahí está la ventilación Los fusibles Están justo aquí Solo tenemos que trepar hasta ahí a apagar la luz Y coger la cruz a oscuras Habrá un generador de emergencia Eso nos deja solo unos segundos de oscuridad Tendremos que estar pegados a la cruz cuando se vaya la luz Pero no podremos acercarnos tanto sin que nos descubra ¿Qué es lo que se apagó? Hola No, gracias Hola ¿Qué tal? Chao Céntrate Nadie se fijaría en un camarero Que bueno Podría funcionar Funcionará Bueno Vale, yo iré a la sala de mantenimiento y cortaré la luz Yo seré el camarero Eres el mejor carterista Tú baja y no pierdas de vista el premio, ¿de acuerdo? Avísanos Si ves algo raro Recibido Bueno Podemos conseguirlo Verás tú la camaradería ¿Listo? Vale Seguidme Atajaremos por el sótano Vale Pues venga Empieza el plan A robar la cruz Hostia Hostia, tío Que guapo ¿Cómo se ve el lugar este? Estoy flipando Yo tengo que seguir a Soli, ¿no? Vale Buah Buah Este que guay A ver Yo no sé por dónde tengo que ir exactamente La bote La bote La bote está por aquí Va Hostia, me Suri Ya ves ¿Dónde vas, Suri? ¿Dónde vas? Que te quedas bugueado Madre mía Tira, 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 tira Ah, vamos a ver Aquí, ¿no? Cerrado ¿Quién es eso? A ver Uy, 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 qué bueno ¿Veis eso? Una tarjeta en el bolsillo trasero Sí Estoy en ello Espera, espera ¿Quieres hacer eso? Hay un montón de gente ahí ¿Puedo ocuparme de algo tan fácil? Muy bien ¿Se lo tengo que robar? Hostia L2 Uy Casi, eh Ya lo tengo ¿Cómo que no? Si pensaba que la tenía ya Vale, bien, 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 bien Perfecto, lo hemos conseguido Ahora ya para adentro Es un placer ver trabajar a profesionales Bien, bien, bien Volvamos a intentarlo Esto nos hará falta Genial Pinganillo, ¿no? Buena suerte Buena suerte Estaremos en contacto Madre mía, verás Manos arriba Manos arriba Manos arriba Hola, Víctor Hola, Nadine Encantado de volver a verte Pero esta vez Te he pillado yo Menos mal Que no es una pistola De verdad Apenas te reconozco Sin tu ropa de faena Ya Bueno, ya sabes A veces hay trabajos En los que hay que Ponerse mona Estás muy guapo, por cierto Tú tampoco vas mal Me siento fuera de lugar No sabes cuánto me alegra Ver a alguien Con quien poder hablar Aunque sea americano Eso es culpa de mis padres No mía Iba al bar ¿Quieres algo? Sí Whisky Con hielo Ahora vuelvo No sé quién será Esa tal Nadine Pero bueno Nadine Ross Nadine Ross ¿No es la que tiene Un ejército de mercenarios? ¿Se llamaba Ghostlane? Shoreline Ah, sí Shoreline ¿No tuviste un encontronazo Con ellos? Fue más que eso Por suerte parece Que no me guarda rencor No No Vale Ya estamos listos Sully No te metas en líos Lo he intentado ¿Listo? Sí Vamos Venga Avanzamos Hostia, ¿puedo chafardar Cosas por aquí o qué? Tendrás que sacar A uno de la cocina Entonces busquemos La cocina Lo he hecho Fardando todo A ver si hay algún tesorito Yup Pero por lo que vea... Dj dice... Vamos a ver... A mi que se va a formar una que no flipas... A ver... Se supone que esta puerta la tengo que abrir... Se podía abrir pero... No la he abierto... Habrá que entrar por ahí arriba... Plan B... Plan B... Plan B... Este es el plan B... Vale, vale, vale... Hostia, que movida... Eh... A ver... Vale... Vale... Corre... A menos que necesites correr... Correr... Ah, mire... Puede que la rejilla esté detrás de los barriles... Aquí nada... Que tenemos aquí... Joder... Y de la hostia... Que no se pueda convencer a Alcázar con un buen vino... Algo me dice que no va a correr... ¿Habrá que ir por aquí? ¿Habrá que ir por aquí? ¿Por aquí? Sin salida... Joder... Mmm... Bueno... Se tiene que ir acercando a mí... Porque si no yo no veo aquí nada... Pues no entiendo... ¿Por aquí es por donde hemos venido? No puede ser... Tiene que haber algo... Eh... Debería preocuparnos... Que Victor está ligando con Nadine Ross... Es que... He oído historias espeluznantes sobre su gente... No te preocupes por su ley... Su pico de oro lo salva de todo... Ah... Esta puerta es que no se ha... Hombre... Y eso está... Uff... Pues no entiendo... Que rollo cuando te quedas uno pillado, eh... A ver si marca algo... Alguna movida... O claro, también es verdad que a lo mejor me tengo que esperar... O a lo mejor es algún barril... Ah... Y aquí... Mierda... Sin salida... Nada... No sé... Es que no entiendo... Mira que miro, pero no voy a entender esto... No... A ver... Tiene que haber algo... A ver... lo haremos poco a poco está el barril este si yo muevo otra vez el barril este pero lo muevo al revés hasta el final al final hasta el final hasta el final a ver si de esa manera llegando al final hay algo y será así por aquí nada ah vale aquí amigo ah ya lo entiendo vale ya la podemos ir aquí a la derecha perfecto y saltar aquí bien bien saltamos aquí y vale vale lo estamos haciendo bien lo estamos haciendo bien ilumíname vale algo algo pues esto yo sujeto al mechero que bueno vale pues subimos bueno bueno está bien está bien estas movidas es más pequeño de lo que parecía y más polvoriento ahora de esta manera llegaremos hostios hostios la diferencia uy 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 a ver que hacemos aquí siguen hablando están llevando ahí el vino esas movidas supongo que tenemos que seguir vale media vuelta ah por aquí perfecto perfecto ah digo ¿dónde estamos? vale vale shhh ah esta es la sala de antas no son guardias madre mía de su forma cuando tú digas Sam esta movida hemos hecho vale bien me voy a charlar un momento por aquí no hay nada no hay un momento no seguimos Sam vamos la ve ¿tienes a la antena? ¿qué? da igual es la sala del generador sí tienes razón a ver cómo pasamos esta puerta pues lo digo yo ah mira Sam ven aquí que te subo bien de acuerdo sigues en forma muy bien perfecto vale el pobre Sully habrá mala cobertura en esta parte espero que esté bien hay que seguir por aquí aquí otra vez ¿no? podemos usar eso buscamos una ventana y entramos en la cocina buena idea yo te subo y tú te encargas de la escalera pues venga trate ahí un rato que voy a ver si hay algo aquí aquí me ha aparecido es que se ve un punto blanco es que me gusta chafardarlo todo ya voy Sam ya voy venga arriba toma ya hostia toma la taña tranqui con los civiles que se despertaba con jaqueca y en varios menores nos ha pasado a todos si yo tengo al mío busca el tuyo hostia vamos a ver sala del generador generador a ver por dónde es la moda actual pero tío bueno ¿dónde fuertes? porque estamos en Italia jajaja voy a volver a la sala de baile a ti ya más pronto no es otro Sam ¿estás ahí? ya no lo escucho bien Sam ¿suri? por aquí no hay nada nada de cobertura y ahora a ver para dónde tiro yo porque por aquí no hay absolutamente nada y por aquí tampoco hay nada ufff ¿en serio? bueno se supone que tenía que ir a donde la antena es ahí arriba exacto entonces ahí me toca agarrar seguro pero para ello tendré que subirme ¿aquí arriba? uy no no se ha subido espera espera ay qué bueno los insectos ¿eh? y a lo mejor se agarra a esa ¿no? claro por ahí tengo que pasar fijo se ve ahí arriba espérate hostia esto va a estar espera 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 ahí si me subo por ahí vale ajá chicos si podéis oírme estoy llegando a la sala del generador debería llegar pronto vamos llegaré vale y ahora bien 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 tengo que subir más para arriba todavía vale mmm por aquí bien todo ha sido por intuición vamos 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 ahora pegar un salto ahí mortioso y madre mía hostia es increíble que os salierais con la vuestra no nos salimos estuvimos durante un mes encerrados ¿y qué pasó con el caballo? por suerte teníamos muchas zanahorias a bordo zanahorias a bordo jeje que bueno mira el otro ¿te conoces a alguien? no creía que sí pero no ¿y cuándo voy a conocer a ese compañero tuyo? a ese Drake bueno ex compañero no llevo un tiempo volando solo Drake no existe oh es que ¿ha muerto? oh no retirado lo último que sé es que se casó entonces es como si hubiera muerto ¿no? a ser Drake Victor Sullivan ¿qué tal cabrón? Drake ¿cuánto ha pasado? ¿diez años? ¿doce? ¿quince? es increíble mira que pasan los años y aquí seguimos regateando por la chatarra de los muertos ¿en serio? ¿no llevas el negocio de tus padres? es mío ahora pero sí ese es mi trabajo pues menudo trabajo probablemente puedas comprarte todo lo que hay en el edificio bueno sí pero ¿de qué me serviría? ahora solo busco el material más interesante la caza mayor ¿alguna recomendación para esta noche? sí como si fuera a pujar contra él pero entre tú y yo he visto que han cambiado el orden creo que alguien podría intentar amañar la subasta bueno recuerda dónde estamos esta gente no se ha hecho rica jugando limpio por eso es importante que alguien te cuide las espaldas en sitios así bueno odio ser yo quien te lo diga pero trabajas para un americano con somos socios en esto ya ve menuda pareja en breves momentos comenzará la subasta del próximo artículo el crucifijo de madera la rata del legado trot bueno sé cuándo estoy de más divertidos mucho esta noche un momento Zully ¿cómo te enteraste de esto? ¿esto? ¿a qué esto te refieres Nadine creo que tu sucia ha tomado demasiados bloody mails basta de estupideces viejo hostia no sé con qué argucias te has colado aquí pero si piensas pujar por la cruz de Avery puedo decirte exactamente cómo te marcharás en una bolsa de plástico bueno ya me entiendes ha sido un placer veros madre mía se avecina un problema madre mía se va a formar la gozadera ya bueno no no madre mía madre mía me quería tirar al borde y la he liado vale la he liado bien parda vaya porrazo más tonto no 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 aquí no la vayamos a liar así uno dos y alejo ahora vaya porrazo más tonto ¿por qué elegí la sala del generador? ¿por qué te has querido Nathan? hay que ver un suertito allí y ale hop y ale hop y ahora supongo me tendré que agarrar ahí vale pim pam pim pam hostia si yo tengo que tirar por aquí no lo veo no yo creo que es por el otro lado no lo veo yo claro ahí estamos arriba 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 trepa 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 esa ventana esa ventana bueno va bien por esta me podré con el Jan hostia que de cableado se quede todo se puede formar aquí una bien gorda mal no lo veo malapinta de esto no se ni por donde estoy tirando la verdad hostia pronto buf saltamos vamos allá a ver donde coño están los cortacircuitos pues aquí están los cortacircuitos oh mierda sam sully estáis ahí altita sea chaval donde estabas lo conseguí con problemillas pero si vas a cortar la electricidad ahora sería un buen momento vale pero voy a necesitar un minuto para llegar hasta el panel no tenemos un minuto rave está a punto de largarse de aquí con tu cruz espera que rave rave está aquí si rave está aquí y ahora mismo su puja es la más alta pues mejorala con que yo no tengo tanta pasta sully estamos robando lo recuerdas y se me pilla el farol no lo pillará tenemos 90.000 alguna puja más chicos si no conseguimos la cruz puedo darme por muerto pero si acabo con la puja más alta todos lo estaremos sully necesito que me consigas tiempo confía en mí a la una a las dos a cuernos bueno tenemos una puja de 100.000 euros en la sala granch alguna puja más por favor que bueno ahora tenemos 110.000 euros en la sala céntimo más céntimo menos estarás fuera de ahí enseguida más me vale céntimo más céntimo menos solo hay que romper la cerradura romperla algo tiene que haber por aquí y llegamos a 140 nada con esa puja subimos directos a 150.000 euros vamos oye estoy empezando a angustiarme aquí sí dame un segundo estamos en 160.000 euros ahora mismo joder quedó sin importante mirar el señor subió a 170.000 euros bien dale ahí venga muy bien mal por culo ¿no? verás tú que alguien aparece adelante víctor un segundo el caballero sube a 200.000 euros 500.000 acabemos con el espectáculo grache tenemos 500.000 euros en la sala el caballero quiere seguir empujando ya me tenías preocupado víctor creí que tendría que matarte pues no lo dudes reventemos de la fiesta al gilipollas ¿alguien más? en este caso a la una a las dos concluye la subasta en 500.000 euros a tomar por culo por favor mantengan la calma la energía auxiliar se conectará enseguida se va fuera apártese que bueno deténgalo detengan a ese tipo fermo ¿qué veis? que se escapa habla Sparish bien luces fuera hemos agitado el avispero pero de verdad la sala de baile está cerrada hay seguridad pululando Víctor por donde huyemos ven al camino de delante sigue los focos perfecto bueno gente aquí terminamos este episodio hay que empezar ya el capítulo 7 de sigue los focos super interesante como nos hemos infiltrado en la hacienda Rosy para coger la cruz que se subastaba muy divertido los momentos con Sullivan y bueno ahora por lo que se ve tendremos que escapar y aquí me parece a mí que si se va a liar bien gorda porque nos van a perseguir un montón de guardias y de todo y esto va a ser demasiado épico así que nada si os ha gustado este episodio no olvidéis en darle like y favoritos muchísimas gracias a todos y nos vemos en un nuevo vídeo hasta luego ok